¡Guabal! ¡Guabal! Pues bueno, yo entonces, con la dimensión, yo vivo solo sin tener que irme Ella está en tu destino la lua, que a tu encanto ya no es niña Ella está en tu destino la lua, que a tu encanto ya no es niña ¡Vale! 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 Este noito eu chorei tanto, sozinho, sem ninguém Ay, por amor, todo el hombre chora, por amor, todo el hombre es fin, por eso yo vivo triste, sozín, sin fingir, será que él es feita, él no es, 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 no es. No es, no es, no es, no es. 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 Gracias.